Hola, hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, pues mi nombre es Mari del canal Simplemente Mujer, pues les doy la bienvenida y aquí les traigo un videíto que les había prometido de Chain. Y pues en esta ocasión son una colección de vestidos negros, todos los que les voy a mostrar, por aquí tengo esta bolsa, miren, todo lo que les voy a mostrar son puros vestidos negros que me llegaron, no en el mismo pedido, me llegaron en diferentes pedidos, pero estuve esperando a que llegaran todos y parece que ya llegaron todos y son puros vestidos negros que dije, pues dicen que hay que tener en el closet un vestido negro, pero vamos a ver cuál me va a quedar bien, porque he tenido así en otras ocasiones vestido negro y ninguno me ha gustado cómo se adapta a mi cuerpo, porque los vestidos están muy padres, pero ya depende del cuerpo, ¿verdad? Porque este, que luego no, que se me ve aquí la pancita, que no se me saque el gordito y que no se qué. Entonces debes de tener un vestido que te entalle perfecto a tu cuerpo y que te sientas cómoda y que te veas bien, porque pues, ¿qué mujer no tiene una lonjita o pancita? A menos que hagas muchísimo ejercicio y así ya, pues no tengas, este, la pancita, ¿verdad? Pero, pues, hay, y aparte hay diferentes cuerpos porque hay, este, chicas que no se les ve la pancita, aunque estén gorditas o algo, pero en mi caso se me ve, no así exagerada, pero me gusta que, que casi no se note, pero no sé, ustedes van a juzgar ahí, ahí ustedes me dicen, este, ¿cuál les gusta más? Porque, eh, pues a lo mejor ninguno me quedé bien, o a lo mejor a ustedes les parezca que no me quedó bien y a mí me gustó y digo, ah, wow, me veo bien, ¿no? Pero ahí depende de ustedes, ustedes ahí, este, mi ojo crítico son ustedes, y ya saben que esos videos los hago por ustedes y, claro, pues también por la ropa que a mí me gusta y si no les gusta a ustedes y a mí me gustó, pues ya me la pongo, aunque digan, no, la Mari se ve muy mal en ese vestido, pero, pues a mí me gustó, mis corazones. Y, pues, voy a empezar a mostrarles y ya dejo de hablar, está haciendo un poco de bochorno y tengo que encerrarme porque si no se escucha que el señor de las tortillas, que el del pan, que los perros, que no sé qué, entonces, este, y si pongo el ventilador, se oye el ruido del ventilador y ya como que no se oye bien, pero, bueno, ustedes van a perdonar que me esté limpiando el bigotito porque es lo que me suda. Pues sí, mis amores, entonces vamos a empezar ya. Pues miren, aquí está esta bolsa, miren, si está grande, son como 11 vestidos o 12. Así es que vamos a empezar con el primero. Yo creo que este video se va a hacer muy largo, mis amores. Entonces, el primero es este, vamos a poner la bolsita por ahí, miren. Es así. Ay, ¿cómo es? Miren, tiene una capucha. Por aquí está la capucha. Y es así. Es izado. Y es largo. Bueno, no es largo, es a la rodilla, pero aquí esto se ajusta y a la hora de que se ajusta, esto sube y va dando, yo supongo que una bonita forma. Y, pues tiene la capucha, tiene aquí las agujetas, miren. Por aquí tiene agujetas. Y miren. Este, y, ay, me estoy riendo porque me acordé de la, de la serie que hacía Eugenio Derbez. Pues, algo así creo que era de él, agujetas de color de rosa, ¿no? Pero es agujetas de color. Ay, no, cada cosa que, que sucede en la televisión. Pues, sí, miren, es este y está bien padre. Y, pues, por ahí les mostraré qué tal me queda. Esperemos que bien. Lo dejamos por ahí. Y aquí está la otra bolsita. Vamos a ver qué trae, ya ni me acuerdo. Todo, son recientes, no es mucho tiempo, ¿eh? Pero como me estuve esperando a que llegara el pedido que, bueno. Para empezar, miren, la, eh, la ropa viene en el, siempre les digo, ¿no? O sea, que ya se lo saben, eh, las que me siguen ya saben. Que siempre viene súper empaquetado, Chey. Y nunca, hasta ahorita, nunca me ha fallado. Siempre me ha llegado todo, todo, todo. Y lo máximo que se tarda en mi país, si es por paquetería express, me tarda 15 días. Pero si es por redapack, algo así, está feta. Y así tarda como un mes o 20 días. O sea, no, no se me hace mucho. Y que venga todo bien, pues, está. Que no se me pierda nada, todo está bien. Bueno, miren, aquí tenemos otro vestido. Este es como fruncido del frente. Trae botones. Los botones, a ver si se, ah, si los botones se desabotonan, miren. Ahora, si los botones se desabotonan. Porque hay unos que vienen como cosidos ya. Este no. Este viene. Eh, pues, ay, como le, pues si se le, se le abren los botones. Ay, ya no puedo abrocharlo. Pero miren, es así de manga larga. Es como a la rodilla. Arribita de la rodilla. Esta es con cuello espor o cuello, cuello camisero. Bueno, cuello espor, estoy loca. Cuello camisero, miren. Botones al frente y ese fruncido que a lo mejor me disimula esa pancita de que les hablaba. Y es manga larga y tercio pelo. Entonces vamos a mostrarles por ahí también qué tal me queda. Ojalá que sí me quede bien. Y si no, pues, pues aún así me lo voy a poner. Porque pues ya lo pedí. Aunque parezca tamal mal amarrado. Pero bueno. Por acá tenemos otro. Y me encanta esa tienda, corazones. Soy adicta. Soy adicta. No puedo entrar y ver porque ya quiero siempre. Digo, ya no voy a pedir, ya no. Pero siempre que entre que, si hay ofertas y entre que sí. Me gustó algo que siempre que entro me gusta algo. Siempre, siempre. Por aquí tenemos otro, miren. Que este sí estira demasiado. Todo lo que les estoy mostrando es en XL. Todo. Va a variar una, a lo mejor hay algunos. Bueno, yo les voy a poner ahí cuando les muestre. Por ejemplo, aquí el vestido. Les voy a poner ahí qué talla es. Pero sí, miren, este es así. Se ajusta, se amarra aquí. Nada más las trae así para amarrarse estas cintas. Trae aquí fruncido al frente. No trae ninguna, ninguna cintita para ajustarlo. Es así. Y con el fruncido que viene desde las orillas. Atrás es liso. Miren, por detrás es liso. Y vamos a ver qué tal nos queda porque se ve como pequeño, miren. Pero sí estira muchísimo. Así es que vamos a ver cómo nos queda. Por aquí tenemos otro. Voy a mostrárselo rápido para que me dé tiempo de probármelos y que no se haga tan largo este video. Bueno, miren, por aquí entró un jumper. Es como se llama. Sí, es un shorts corto. Sí, como un jumper. Un palaxo corto. Ay, ustedes díganme cómo se llama esto. Pero miren, es en talla extra, me parece. Bueno, no voy a perder tiempo. Yo voy a ponerles ahí la talla. Y miren, se ve algo grande. No sé cómo me quede. Tiene bolsillos aquí al frente. Eso me encantó. Es como de hombro caído. O lo puedes poner así. Y tiene elástico aquí en la cintura. Lo que me gustó también porque, miren. Si da de sí. Y es totalmente algodón. Se siente tan rico. Tan rico. Y sí, está muy padre. Vamos a ver qué tal nos queda. Por aquí tenemos otro. Miren, este es como tipo piel de cocodrilo. Pero no es piel. Es súper suave, muy delgadito. Es como, es tela. Pero a simple vista se ve como tela de cocodrilo. Miren. Se ve muy padre. Es de manga larga. Cuello aquí. Hasta aquí. Muy como cuello de tortuga, más o menos. Pero más corto. Es así, miren. Y también vamos a ver qué tal nos queda. Yo creo que esa tela sí me va a marcar mucho la panza. Pero bueno, vamos a ver. Pero sí, miren, me vino a encantar. Está hermoso. Está precioso. Parece que encargué varios así. No de este modelo, pero de esa tela. Por aquí tenemos otro. Ese también es un básico. Este. Este es de algodón, de tela de canalé. Miren. Tiene como sus onditas aquí al frente. Es de tirantes. Es así. Tiene formita. Esperemos si yo le doy forma. Porque el vestido está hermoso. De adelante tiene onditas. Pero atrás no, miren. Atrás es así. Y tiene al final también las onditas. Y es en esa tela de canalé. Miren que está súper bonita. Súper gruesa. Está gruesa. Y estira demasiado también. Y está hermoso, corazones. Precioso este vestido. Por aquí tenemos otro. Ya quería juntar todos para mostrárselos. Porque, ah. Este video se va a hacer largo. Y miren. Por aquí tenemos otro. Bueno, mis hermosas. ¿Qué creen? Me pasó lo mismo que la otra vez. Tuve que borrar varias cosas para continuar. Porque se paró la memoria. Ya no tenía, más bien ya no tenía memoria. Dice que ya no había almacenamiento. Y tuve que ir a eliminar cosas. Y nos quedamos con este vestido. Que les estaba mostrando. Este vestido. Negro. Que miren. Qué bonita. Esta es como deportivo. Tiene una flamita ahí. Según yo. Es así. Es de manga larga. Miren. Y es en tela como poliéster. Miren. No es algodón. Es poliéster. Así se ve la manguita. Luego, luego. Y se estira. Tiene mucho stretch. Es así. Es como a la rodilla. Y tiene esas cintas. Para que tú lo ajustes. Como. Como tú. Tú más. A ti más te parezca de largo. Y está hermoso. Está precioso. Se transparenta un poco. Pero. Yo creo que ya con las cintas. Como se ajusta. Y no se transparenta. Está precioso. Y me encantó. Vamos a ponerlo por aquí. Que ya ni cabe. Está hermoso. Por aquí tenemos otro. Y al final. Prendí el ventilador. Corazones. Porque me estaba. Derritiendo. Y por aquí tenemos. Otro. Miren. Ah. Esta es una falda. También negra. Miren. Que también tiene aquí. El fruncido. Creo que esta me la encargué. En talla mediana. Y vino. Se ve grande. Muy larga. Pero no sé. Cómo. Cómo ya quede puesta. Y esta. Hermosa. Tiene su elástico. Acá. Que sí. Sí. Esta viene muy amplia. Porque yo la pedí en mediana. Por las medidas que vi. Y viene. Muy amplia. Y muy larga. Entonces se va a ajustar muy bien. Al cuerpo de cualquier persona. Y. Por aquí tenemos otro. Vamos a ver. Miren. Aquí tiene el papelito. Que. Que le ponen. Como para que no genere humedad. Supongo. Está. Muy bien esto. Vamos a ver. Este es otro vestido. Obviamente. Este sí es. Este es como estraples. Miren. Tiene una cinta ahí. Para ajustar. El. Busto. Para lo del busto. Al mismo tiempo que se ajusta. Miren. Se amarra al cuello esto. Y por aquí. Tiene unas aberturas al frente. Espero que no se vea mucho. Miren. Y también tiene. Fruncido aquí. Como recogido. Es también de esta tela. Del último vestido que les mostré. Y que la falda. Porque la falda no es de algodón. Tampoco. Es como de poliéster. Igual que este. Es como licra. No. Y estira un buen. Miren. Y atrás tiene un corte. Como a la cintura. Entonces. Eso es lo que me gustó también. Y pues. Los. Lo. El fruncido que trae. Creo que. Creo que no trae tiras. Solo lo trae así. Lo trae hasta. Todo el vestido. Todo desde arriba hacia abajo. Y me pareció hermoso. Miren. Está precioso. Y es así. Es rambles. Y solo la cinta es la que te va a ajustar el cuello. Me pareció muy bien eso. Y. Por último. Ya se acabó lo de la bolsa. Por último es este. Y. Vamos a ver. Es este. Miren mis corazones. Este. Que también es como. De esa tela. Creo que por ahí tengo otro. Ahorita se los voy a mostrar. Este es. Así igual que el cuello del otro. El de manga larga. Pero este es de manga corta. Y el otro era de tirantes. Es así. Miren. Tiene aquí una forma diferente. A los lados. Así como. Como que el corte de abajo. Miren. Es así. En forma. Así como. Redondita. Y me encantó. Y de atrás. Pues es así. Miren. Liso. Totalmente. Y esperemos como me quede. Se ve bien. Pero no sé ya. Puesto a mi. Que tal. Se me vea. Y permítanme. Voy a traerles el otro. Porque por ahí tenía otro. Miren. Corazones. Aquí está. Es que este me llegó solo. Y no lo había incluido aquí en todos los negros. Este fue el último. Y es también de este material. Por eso me acuerdo ahorita. Es igual que. Que este que les acabo de mostrar. Y otros que les mostré por ahí. Pero este es solo de una manga. No. Son las dos mangas. Pero viene así como que. Cisado. Como de lado. Y trae un tirante. Y eso es lo que me llamó la atención. Y. Así miren. Con el tirante acá. Y pues. La manga es como caída. Y es de la misma tela. Es súper suavecito. Ese es más largo. Me parece. Pero está hermoso. Así es que mis corazones. Ahorita les mostraré todo. A ver cómo. Quedan. Puestos. Espero que me alcance la memoria. Y pues sí mis amores. Al final del video. Les voy a poner. Cómo se ven. Todos los vestidos. Del. Primero al último. Para que vaya así en secuencia. Pues sí mis corazones. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que se. Que se encuentren bien. Y. Les mando bendiciones. Y. Se siguen cuidando corazones. Y. Pues qué más. Espero que sí les guste este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós.